Hoy ya nos encontramos en el mercado municipal de San Juan que quisimos traer actividades artísticas en este día nos acompaña el grupo saltero de la de Chismó quien va a presentar una linda actividad que va a ser el sector de nuestra zona tal como es el programa de nuestra presidenta y que se le cae a las comunidades culturales a todos los espacios de nuestro país y es por eso y agradecemos a ese programa el que estamos hoy día en esta ocasión contamos con el apoyo hay que mencionarlo, cierto, tanto de la municipalidad a través del administrador del mercado municipal, presidente Ibañez y también del consejo regional de la cultura y las artes, cierto que nos está apoyando en esta ocasión así que esperamos unos minutos, vamos a tener un repertorio bien bonito de danzas tradicionales de la zona central y por supuesto en el que no puede faltar, de Chiloé también así que la gente que anda visitando que se prepare para compartir con nosotros algunas cuequitas también eso es eso es Amiguita, lo tiene que puesto siempre, no va a pasar nada, ya está, 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 ya está. ¡Aplausos! Amiguita 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 ¡Gracias por ver el video! 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 muy bien con una historia de indiferencia terminó en amor vamos a ir a una hasta chidora otra vez ¿chocolates tenía? vamos a ir entonces para el cielito un día sale en casa el marquitos en la niña falló la patita y le dijo la pasada y la truma la pasada y la truma hay tiranas y tiranas tomaremos chocolate con la boquita se toma con la panito se baque con la panito se baque y arriba con el chocolate tomaremos chocolate que es bonito que va a ser el chocolate sabe y te laiga y te duro para que le vienes a la pan con un marco hay que grito con la palma con la goya que me morí de mañana y te duro 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 ¡Ay nieve! ¡Ay nieve! ¡Ay nieve! ¡Ay nieve! ¡Suspen Tages! Vida de mi vida, vida de mi amor, con la sacudiana consigo mejor. Vida de mi vida, vida de mi amor, con la sacudiana consigo mejor. Vida de mi vida, vida de mi amor, con la sacudiana consigo mejor. Vida de mi vida, vida de mi amor, con la sacudiana consigo mejor. Vida de mi vida, vida de mi amor, con la sacudiana consigo mejor. Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi amor, con la sacudiana consigo mejor. Vida de mi vida, vida de mi amor, con la sacudiana consigo mejor. Vida de mi vida, vida de mi amor, con la sacudiana consigo mejor. Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida. Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida. Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida. Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida. Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida. Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida. Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No olvidan la tradición, ellos van a estar en ellos No olvidan la tradición, son puríos para bailar Son puríos para bailar, son machinos de esquerdote Son puríos para bailar, son puríos para bailar Son machinos de esquerdote, son puríos para bailar Son puríos para bailar, son puríos para bailar Con el canto de la mano Se la fecha en toda Ya no baila más mi cueca No entienden a la madura Y cuando bailan al lujo Lo hacen bien para ti Y sin mucho movimiento Porque esos teóricos Y sin mucho movimiento Porque esos teóricos Son judíos para bailar Son judíos para bailar Con los machinos de este mundo Y son judíos para bailar Son judíos para bailar Son judíos para bailar Con los machinos de este mundo Y son judíos para bailar ¡Eso es! Hasta hoy los canales Van bailando Y es el condenado Y el que condenado Después de todo bien Nos vamos a estar muy frecuentos Y la de la portillita El chido es que comenta que la reina de su mano La pico y el burbito al parence muy extraño El peor es responsable, el reújo de los gritos Pero salió mejor a una bolita y un malachito Pero salió mejor a una bolita y un malachito El peor es responsable, el reújo de las mujeres El burbito de los maridos, los ejes y las mujeres El peor es responsable, el reújo de los gritos Y siempre lo tiene dulce El peor es que condena, aunque el peor está la seduce El peor es que condena, aunque el peor está la seduce ¡Aquí es una bolita! ¡Aquí es una bolita! ¡Aquí es una bolita de margen! ¡Aquí es una bolita de margen! ¡Vamos! 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 Le llaman el pobre chico, el terror de las mujeres, el jugo de los maridos no se les permite. Le llaman el pobre chico, dicen que no tienen dulce, que quieren ser condenados, que ahorita la seduce. Que quieren ser condenados, que ahorita la seduce. Le llaman el pobre chico, dicen que no tienen dulce, que ahorita la seduce. Le llaman el pobre chico, dicen que no tienen dulce. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te encantan un poquito, no? ¿Te ayudó bien? ¿No la repasa que me haces ahora? ¡Oh, sí! ¡Los coñeridos! ¡Eso es lo que me haces! ¡Yo nos vamos a agradecer con su elección y participación! ¡Yo nos vamos a agradecer con su elección y participación! ¡Yo nos vamos a agradecer con su elección y participación! ¡Yo nos vamos a agradecer con su elección y participación! ¡Yo nos vamos a agradecer con su elección y participación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!